Bienvenidos a EN Meridiano por EN Televisión. Bueno, Leo Viedo, que hoy sí vino, y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes. Pero recuerden que él dio una excusa, estaba buscando a su niña, y se entiende, ¿verdad? Pero lo cierto es que nosotros hoy estamos complacidos de compartir con ustedes la actualidad. Decimos nosotros que de manera ponderada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Edmundo, buenas tardes al público que siempre sigue esta hora del día. Buen provecho para todos, y para los que aún no han almorzado, les deseamos buen provecho. Indudablemente que así será. Estamos compartiendo con ustedes las principales informaciones de repercusión internacional, de impacto local, y las que se proyectan de la semana para el fin de semana y la que continúa. Así que agradecidos de estar con ustedes. Bueno, don Leo, yo creo que la información más importante, definitivamente, en el escenario político internacional para la República Dominicana, fue la locución del presidente de la República en el día de ayer, en el marco de la OEA. Vamos a ver parte del discurso del presidente Luis Abinader, que se refirió básicamente a los logros que tuvo la República Dominicana en materia de la lucha contra el COVID, en materia de salud, y también en la recuperación económica, pero básicamente en la situación haitiana, la crisis haitiana, y las repercusiones que tiene para nuestro país y para el hemisferio. Vamos a ver al presidente Luis Abinader. Presidenta del Consejo Permanente y representante de San Vicente y las Granadinas. Excelentísimo Irfan Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana, que le hemos pedido que nos acompañe después de una reunión hoy en la Casa Blanca, igual que a la querida, excelentísima Mia Motley, primera ministra de Barbados. Muchas gracias por asistir a esta invitación con su presencia. Excelentísimo señor Luis Almagro Leme, secretario general de la Organización de los Estados Americanos OEA. Excelentísimo señor Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos OEA. Representantes permanentes y alternos de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. Representantes de los países observadores permanentes, señoras y señores. En nombre del pueblo dominicano quiero transmitirles un saludo afectuoso. Para mí es un honor hablar ante este Consejo Permanente en representación del gobierno de la República Dominicana. En este Salón de las Américas, que desde hace 110 años ha sido testigo de las más importantes conversaciones para mantener la paz y la gobernabilidad en nuestro continente. Aprovecho también para con gran pesar expresar nuestras condolencias a los Estados miembros y observadores de esta organización que forman parte de la Mancomunidad de Naciones por el fallecimiento de su Majestad la Reina Isabel II. Su ejemplo de dedicación al servicio público será recordado por siempre. Inicio esta intervención contándoles sobre cómo, a pesar de las grandes adversidades en nuestro país, hemos producido cambios positivos y significativos para el pueblo dominicano. Como todos los países de la región y del mundo, enfrentamos los enormes desafíos que suponen los efectos de una pandemia, una guerra y del cambio climático. Nuestro gobierno se enfocó en mitigar la expansión del virus desde muy temprano. Vacunando con agilidad, logramos reducir la letalidad por la terrible enfermedad. Eso nos trajo reconocimiento y admiración que humildemente recibimos y agradecemos, por ejemplo, el pasado mes de mayo, en la Organización Mundial de la Salud, OMS, felicitó el desempeño y liderazgo de la República Dominicana frente a la pandemia. Mientras luchábamos para preservar la salud de los dominicanos, también nos enfocamos en reactivar la economía. En el año 2021, nuestro país alcanzó un crecimiento de un 12.3%, colocándose entre las 10 economías con mayor crecimiento del mundo. Nos enfocamos en recuperar el turismo, y lo hicimos con tanto éxito que la Organización Mundial del Turismo nos reconoció como el país número uno en el mundo en la recuperación del turismo. Nuestros resultados son producto de un pueblo trabajador, un sector privado emprendedor, una democracia consolidada y un gobierno comprometido con administrar con eficiencia, con enfrentar la impunidad y la corrupción. Recientemente, promulgamos una ley de extinción de dominio que permitirá recuperar en favor del Estado Dominicano los bienes adquiridos en acciones ilícitas, fruto del narcotráfico, la corrupción y otros crímenes graves. No obstante estos y otros avances que hemos logrado, es preciso abordar de manera responsable los desafíos que se nos presentan como país y como región. La República Dominicana enfrenta a nivel interno una situación singular, única en todo el hemisferio. Nos referimos al impacto que, sobre nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra estabilidad social, genera la prolongada crisis en la República de Haití. Los efectos de la crisis multidimensional en ese país desbordan nuestra capacidad individual y constituyen una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de toda la región. Para la República Dominicana es una cuestión de seguridad nacional. Quiero repetirlo para que se grabe en la memoria de esta solemne sesión en el Salón de las Américas. La crisis que desborda las fronteras de Haití es una amenaza para la seguridad nacional de la República Dominicana. Es imposible negar el peligro que representa que un Estado no tenga el control y monopolio de la fuerza sobre su territorio. Nos enfrentamos a la posibilidad real de que bandas criminales que operan en Haití intenten transgredir la integridad territorial y traten de alterar el orden y seguridad ciudadana en nuestro país. Hace mucho tiempo que el tránsito de personas y mercancías desde nuestro país hacia Haití ha sido extremadamente riesgoso. Nuestro gobierno está haciendo y hará todo cuanto esté a su alcance para garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y todas las personas bajo nuestra jurisdicción. Es por ello que hemos iniciado la construcción de una verja perimetral en las áreas más vulnerables y sensibles. Además, hemos tomado medidas para prohibir el ingreso a nuestro país de individuos asociados a estos grupos y a quienes de manera deliberada atentan contra nuestra estabilidad. En el ámbito multilateral, República Dominicana aboga por mandatos robustos de la comunidad internacional que permitan a las autoridades haitianas tener la asistencia y cooperación para superar la violencia y sus causas de manera urgente, fortaleciendo las capacidades de su Estado, lo cual lamentablemente no ha sido posible hasta el momento. Es por ello que hacemos un llamado a que esta organización y su Secretario General jueguen un papel relevante en alcanzar los objetivos establecidos en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, número 2645, del 15 de julio de este año. En ella, se reconoce y legitima el papel crucial que desempeñan los países vecinos, las organizaciones regionales y subregionales, incluyendo esta organización de los Estados Americanos. ¿Cómo puede la OEA colaborar? Primero, Haití ha solicitado cooperación para mejorar la seguridad de ciertas infraestructuras críticas, especialmente sus puertos y aeropuertos. Segundo, República Dominicana ha acompañado este interés y ha respaldado todas las iniciativas que desde la Comisión Interamericana de Puertos se han concebido para materializar este objetivo. Hasta ahora se ha logrado muy poco. Esta es una acción urgente y en la cual se deben redoblar los esfuerzos. Segundo, la Organización de los Estados Americanos, OEA, debe asistir en la creación de mecanismos y capacidades relativas al control de armas y municiones que llegan a manos de las organizaciones criminales. Este tema es crítico y se encuentra entre los párrafos operativos de la Resolución 2645 del Consejo de Seguridad de la ONU. Tercero, que la OEA coordine con países miembros y la ONU la capacitación, entrenamiento y suministro controlado de las Fuerzas de Seguridad Pública, es decir, de la Policía Nacional haitiana. Cuarto, tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, es preciso colaborar con las autoridades haitianas para organizar un proceso electoral que dé como resultado un gobierno sin autoridades electas con liderazgo, legitimidad y respaldo popular. La OEA debe continuar desempeñando acciones fundamentales en pro de unas elecciones democráticas y una de ellas es dotar de un adecuado registro civil a toda la población haitiana. Esta actividad estaba siendo realizada hasta hace unos meses y la seguridad no le permitió continuar a los funcionarios de la Organización de Estados Americanos. Señoras y señores, permítanme referirme ahora a nuestras expectativas sobre el rol de la comunidad internacional en cuanto a la situación de seguridad. República Dominicana participó del proceso de discusión y negociación de los términos del mandato de la misión política de las Naciones Unidas que se instaló en Haití en el año 2020. Desde la salida de la misión de la estabilización de la ONU, insistimos en la creación de mandatos multidimensionales fuertes, financiados de manera apropiada y que atendieran de manera prioritaria las necesidades definidas por las autoridades haitianas. Dos años como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU no fueron suficientes para lograr comprensión plena de la urgencia. El resultado de esta incomprensión es la crisis que estamos viviendo hoy. Saludamos el trabajo que actualmente realizan desde ese órgano dos Estados miembros de esta organización, los Estados Unidos Mexicanos y Brasil. Su participación entusiasta y decidida es fundamental y aquí quiero reconocerlo. Señor Secretario General, hace apenas unas semanas recibimos su informe sobre la situación en Haití. Cargadas de realidad, sus palabras se hicieron eco de un sentir colectivo que antes nadie había capturado de manera tan sucinta. Ahora es tiempo de las acciones, de nuclear los esfuerzos y de impulsar procesos transformadores. Nos consta su esfuerzo y las gestiones que en favor de Haití usted viene realizando. También somos conscientes de lo que muchos de los países aquí reunidos a lo largo de los años hemos dispuesto en recursos humanos, económicos y técnicos para asistir en materia humanitaria, recuperación ante desastres naturales y de seguridad al pueblo haitiano. Entonces, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? Esa es la conversación que debemos tener y que esta organización debe de promover. República Dominicana solicitó, y así se ha decidido, que la próxima Asamblea General de la OEA dé pasos en este sentido. Y desde allí se creen las bases para un intercambio constructivo y fluido con el gobierno haitiano, con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y con todos aquellos que tengan el deseo y la voluntad de cooperar y de asistir. Hoy, les decía la vicepresidenta Harris, en presencia de nuestros líderes de la CARICOM, dos de ellos presentes aquí, el presidente Ali y la primer ministra Motley, que Haití no puede esperar más. Que su situación actual la podemos definir como una guerra civil de baja intensidad. Debemos actuar con responsabilidad y se debe actuar ahora. Miles de personas están muriendo. Una vez más, República Dominicana tiene la necesidad y el deber de reiterar que la más duradera y robusta respuesta a la crisis haitiana debería venir de los haitianos. Abogamos y deseamos que así sea, pero tenemos que ser francos y alejarnos muchas veces del lenguaje diplomático. Cada vez más, vemos más lejana la posibilidad de entendimiento y consenso en esa vecina nación. Distinguidos representantes, si las Américas es una zona de paz, como dije hace un rato, se debe en gran medida al sistema interamericano, cuya columna vertebral es esta organización, la OEA. La Organización de Estados Americanos tiene hoy tanta vigencia como hace 74 años y nos ha permitido generar espacios de diálogo, armonizar nuestros sistemas jurídicos, fortalecer la protección de los derechos humanos y, en general, crear valores democráticos compartidos. Creo firmemente que esta organización tiene muchos frutos más que brindar a nuestros pueblos e invito a todos nuestros gobiernos a seguir trabajando por reformar. Todos nos enfrentamos a retos locales, a retos regionales y a retos globales, pero solo una leal cooperación entre los estados podremos dar respuesta adecuada a cada uno de estos problemas. Nuestro país, la República Dominicana, siempre ha ofrecido más soluciones que problemas y en esa línea vamos a seguir trabajando, aportando, dialogando por un continente en paz, por un continente más justo, más inclusivo y más solidario. Una América más próspera, justa y respetuosa de los derechos humanos es el compromiso sagrado de la República Dominicana. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, ahí está el discurso del presidente. ¿Qué yo puedo decir del discurso del presidente? Miren, desde el punto de vista de la retórica, de lo que él dijo, no tiene desperdicio. Es cierto todo lo que él ha dicho. Yo solamente tengo en ese discurso, esa locución de unos 12, 13 minutos, una sola observación del presidente. Y es que él dijo, la República Dominicana va a hacer todo lo que sea necesario para protegerse de la situación de Haití. Y está tomando todas las medidas del lugar. Habló del muro. El muro tiene 700 metros de construcción. Y hace ya como ocho meses que empezaron a construirlo. O sea, ¿cuándo es que van a terminar el muro? ¿Cuándo es que se va a vencer con el muro? Lo otro es, es si se quiere, con diferentes matices, ahora se hizo una propuesta para que la OEA intervenga en Haití y le crea una policía nacional. Hace la advertencia de que hay una especie de guerra civil ligera, fue que dijo. Una especie de, bueno, una especie de guerra civil ligera, entre otras cosas. Con algunos matices, es una repetición de lo que ha dicho en otros foros. Y en todos tiene razón. Mi única queja es que lo que dice el presidente de ejecuciones no se compadece aquí con la realidad. Yo insisto, la comunidad internacional, por más bien elaborado y más sincero y mejor concebido que esté ese discurso, la comunidad internacional, los Estados Unidos, no le van a hacer caso a la República Dominicana. hasta tanto nosotros no pongamos orden aquí. Y no quiero volver a repetir lo que ya he dicho tantas veces. Rápidamente, hay problemas, el tema de la mafia que hay en la frontera, el tema del irrespeto a la ley de trabajo, el tema de las parturientas que entran aquí que es una mafia, el tema de cómo los consulados se manejan que es un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo hemos dicho varias veces y yo reitero, primero nosotros ponemos orden aquí y luego es posible que la comunidad internacional responda al llamado de la República Dominicana. Mientras se lo estemos poniendo fácil, se van a despreocupar. Mientras interpreten que hay una mafia en el trasiego de mercancía y de droga y de armas en la frontera, que hay una trata de personas con las mujeres que vienen aquí a parir, mientras entren los haitianos de manera ilegal pagándole dos o tres pesos a la guardia que está ahí al frente, no vamos a lograr que a la comunidad internacional se le haga caso al discurso reiterado del presidente de la República. Reitero, a nivel de contenido, de retórica, no tiene desperdicio, pero se necesita que esa retórica, que ese discurso guarde coherencia con la práctica con lo que estamos aquí haciendo internamente para controlar la migración y para evitar todas esas inconductas que se manifiestan en la frontera, en los consulados y ese largo etcétera de anomalías que ya estoy harto de mencionar. Bueno, entre las informaciones que el presidente de la República va a tener una rueda de prensa hoy a las 5 de la tarde, tal y como tú te quejas, hay el tema de que, por ejemplo, en los consulados se siguen emitiendo las mismas visas, ha habido un retiro y evidentemente el Palacio, el Poder Ejecutivo mandó a retirar a los funcionarios que representan a la República, pero estamos hablando del devenir. Hoy, por ejemplo, en el mercado binacional de Dajabón y Haití, a pesar de estar en la puerta cerrada, los haitianos volaron, es decir, los brincaron y penetraron a pesar de que el Cefrón se supone que debe contener eso. Hay una serie de políticas locales, incluso el viernes pasado Yelandra, que es especialista en temas de inteligencia, indicaba que no era pertinente el hecho de la publicación de los impedidos a participar acá. Bueno, todo eso ha pasado y el presidente se ha estado reuniendo con la vicepresidenta y otros. Ah, bueno, mira ahí la manifestación. Eso pasó como si aquí no tuviéramos ningún control. ¿Esto fue esta mañana? Sí, sí, sí. O fresco. Entonces, todo apunta que nosotros tenemos serio descuido a pesar de... Eso es lo controlado que hay aquí. Esa es la puerta del mercado de Dajabón. O sea, de Dajabón y Haití. El cruce de manera sin que tenga ningún impedimento. En definitiva... O sea, tiene que cruzar porque aquí se necesita que exista ese mercado internacional, pero no así. Sí, pero es que hoy es que hoy se suspendió. Entre ellos brincaron. Ay, Dios mío. sin nadie que le contuviera. Bueno, por igual, señores, la vida es dispar. El presidente de Fuerza del Pueblo tiene presencia en los Estados Unidos y hoy va a lanzar la primera bola en el juego donde Alberto Pujols va a estar en iniciativa. incluso han llegado imágenes del recibimiento que le hizo en tempranas horas de la madrugada. Ahí está, ¿no? El Jay Payano que fue ministro de deporte, secretario, y está el mismo Alberto Pujol que me llama la atención que madrugara bien temprano cuando lo va a jugar hoy. Por otro lado, me ha llegado información de que el doctor Leonel Fernández ayer estuvo frente a la OEA y que estará en contacto con congresistas que prácticamente por la condición de Fungló de tener alianza con la Fundación Carter está reconocido como un consultor y los datos que me han llegado incluso de buena fuente es que generó impacto también en las autoridades que el secretario general de la OEA Almagro lo procuró es decir, prácticamente lo mandó a invitar y que han estado recibiendo información en la visión también de Leonel Fernández sobre los aspectos que tienen que ver con el tema haitiano y la situación geoestratégica. Estas informaciones no han sido tan públicas pero hay fuentes ligadas a temas internacionales que me han hecho llegar este tipo de narrativa. Estaremos viendo entonces participación de la pública del presidente de la república y esta menos difundida del doctor Leonel Fernández en su condición de consultor internacional. Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más en EN Meridiano por EN Televisión.